Muy buenas, estamos con el compañero Jorge. Bueno, Jorge, preséntate un poco para que te conozcan. Pues de nombre soy Jorge, llevo dos años prácticamente en inmobiliaria Ordunte. Estoy contento y sobre todo, a ver, yo entré en Ordunte un poco por rebote porque realmente para ser agente inmobiliario que yo sepa no se estudia y vengo de la empresa industrial y demás y coincidió que yo el piso mío lo compré con Ordunte y la experiencia fue satisfactoria, quedé contento, vi cómo funcionaba más o menos la inmobiliaria y es un poco lo que me llevó a venir. Cosas que veo importantes, por ejemplo, la formación, el equipo que hay que me parece que es un equipo muy bueno, muy bueno. Somos una gente que nos llevamos muy bien y a mí eso me parece fundamental para llevar a cabo el trabajo y cumplir objetivos. Muy bien, curioso, ¿no? Porque Jorge no lleva tanto tiempo en el sector y encima ha sido cliente, ¿no? Fue de casualidad, como muchos agentes inmobiliarios, con muchos compañeros que hablamos, han aparecido en el mercado o en el sector por casualidad. Es un tema curioso. Ya has comentado lo que te encontraste cuando viniste. Actualmente, ¿qué es lo que valoras un poco de lo que es la empresa actualmente? Pues te diría que realmente y aunque suene reiterativo por cierto de una forma, seguiría valorando lo mismo. Es decir, sigo valorando lo que es la formación porque al final haces equipo y a mí me parece que el hacer equipo y sentirte empresa y luego humano, la parte humana de la gente que está dentro de la empresa, a mí me parece fundamental. Colaboramos, de hecho, lo último que estoy haciendo son cosas que voy haciendo con otros compañeros o compañeras y a mí eso me parece fundamental porque parece que un trabajo de comercial, sobre todo el sector inmobiliario, tiene mala fama, ¿no? Va de que somos como un poco buitres, ¿no? Que vamos, igual es quizá la imagen que tienen muchos clientes y al contrario, aquí trabajamos fenomenal entre compañeros, todo se aclara y todos ganamos. Muy bien. Jorge, me consta que muchos clientes con los cuales trabajas, compradores y vendedores, tienen una satisfacción muy alta con tus servicios y tu dedicación. ¿Qué destacarías un poco por qué tú como asesor inmobiliario te quieren tanto? Una simpatía innata. Y no, a ver, y hablando en serio, a mí sí me parece que hay tres leitmotiv, vamos a decir, o tres eslóganes que me parece que son importantes, que son, creo que son tres, honestidad, agilidad y la verdad por delante. Bueno, honestidad vendría a ser lo mismo. Entonces, si el cliente lo que le pide, no le mientes, no le engañas, no que no se siente engañado, sino que no le engañas y eres ágil en darle respuesta, hombre, a ver, le tienes que encajar. No vas a vender un piso en la Gran Vía al que está buscando un piso en la playa. Pero en principio yo entiendo que van bien, sobre todo agilidad y honestidad. A mí eso me parece que son dos cosas, no son tres. Si ahora no se estarían viendo vendedores, ¿no?, que están intentando vender su vivienda y dirían, joe, yo me gustaría hablar con Jorge, ¿no?, para intentar que me explique cómo trabaja, qué cosas hace y tal. ¿Qué le dirías a ese vendedor que está vendiendo que vas a poder hacer por su vivienda? ¿Qué voy a hacer por su vivienda? Tratarla, a ver, va a sonar como muy romántico, ¿no?, pero al final, por decirlo de alguna forma, estás cumpliendo sueños de la gente o estás acompañando a la gente, a los clientes en momentos, sea comprador o vendedor. Es decir, puedo estar vendiendo la casa porque me acabo de separar, o estoy vendiendo la casa porque mi madre ha fallecido y tengo que vender la casa. O le estás acompañando en ese momento, pues que quizá no es fácil. Pero, por otro lado, a otra persona, lo que para uno es un momento triste, para otro es un momento alegre, de nuevo proyecto, pues porque resulta que esa casa de la persona que había fallecido va a ser el nuevo hogar de una familia que tenían dos hijos, están esperando el tercero y ya la que tenían se les ha quedado pequeña, y es un nuevo proyecto. Y les estás acompañando, les estás dando la mano. Ahora hemos tenido, acabamos de hablar y prácticamente cerrar una operación de unos locales de un proyecto de unos que quieren montar un restaurante. A ver, te ilusionas, y a mí me parece que es importante empatizar sin caer en comerte tú los sentimientos o en que te afecten excesivamente los sentimientos del que compra, pero sobre todo empatizar e ir de la mano con él y decir, joder, fantástico, venga, que quiero que cumplas tu sueño, ¿qué puedo hacer por ti? Te ayudo, dame la mano, que vamos juntos de la mano. Y entrega total, porque hablando un poco de las emociones que comentas tú, estamos siempre sumergidos con un montón de clientes que cada uno tiene una emoción, un nuevo proyecto, otro cierra una nueva etapa, etc. Entonces, considero que al final ya no solamente somos asesores inmobiliarios, sino que hay algo más ahí detrás, ¿verdad? Tienes que darles confianza, tienen que saber que están en buenas manos. Tienes que darles de la... Y ellos yo creo que saben cosas que veo tan bien, aparte de la formación, el equipo humano y demás, cosas que veo que están bien. La gestión que hacemos, por ejemplo, con todo el tema de documentación, con las notarías y demás. Eso me parece que es importante, frente a otras inmobiliarias que, bueno, pues que dan cosas dudosas, ahí me parece que llevamos bien. A veces es un poco pesado tener que cumplir con toda esa documentación, pero al final va dirigido a un buen fin. Sí, al final igual no es lo más cómodo en el día a día, ¿no? Porque tenemos mil cosas, lo que sí sucede que, como velamos por los intereses de los clientes, pues trabajamos de esa manera impecable, ¿no? Entonces, ¿qué dirías de los... ¿Qué le recomendarías a esas personas que quieren cambiar de trabajo, que están pensando en incorporarse al sector inmobiliario, como tú que en su momento no tenías experiencia, que estás de casualidad? Es decir, porque al final mucha gente le gusta el sector inmobiliario, pero no tanta gente se aventura a meterse en el sector inmobiliario, ¿no? ¿Qué le dirías a esa persona que no sabe muy bien cómo hacer o qué inmobiliarías tocar o qué ver un poco para saber si es su mejor opción o no? A ver, también son momentos vitales, ¿no? O sea, yo en parte no fue de eso que me caí del caballo y dije, quiero ser asesor inmobiliario. A mí me pilló previamente con el piso de mis padres, no os conocí, me pilló con el piso de mis padres y lo tenía con otra inmobiliaria y yo me puse por mi cuenta también, pues para intentar hacerlo, a gestionar la venta y demás. Recibí buenas críticas, sí creo que tengo un perfil comercial y a partir de ahí, pues bueno, me encontré con un momento vital que esa empresa en la que estaba cerró y me encontré en la calle y dije, oye, pues esto parece que se te puede dar bien, tienes tu propio horario, tú te gestionas y en ese aspecto sobre todo estoy encantado, yo me gestiono mi tiempo, vale, igual puedo entrar a trabajar a una hora que no es habitual, que es una hora muy relajada, pero a lo mejor son las nueve de la noche y estás todavía con cosas. Claro. O días que tienes que ir pronto por la mañana, pues porque el cliente no puede, sobre todo el gestionarte, ¿no? El ser capaz tú de poderte llevar las cosas y montarte tu propio sistema, todo. Buscar tu camino, al final todos tenemos un camino, yo en su momento me metí en el tema de las demandas y los compañeros me decían, jo, te vas a quemar un montón, eso es, y oye, poco a poco más o menos le voy viendo que no es mala, o sea, si todo el mundo está yendo por la Gran Vía, vale, ¿por dónde puedo ir más tranquilo? Pues voy a ir por Colón, que igual hay menos gente que por la Gran Vía, y voy a tener más o menos las mismas tiendas, venga, pues voy a ir por aquí. Claro. Montártelo, montártelo, tienes que tener claro que tienes el apoyo de una empresa, pero que al final tú eres empresa, con lo cual tú también tienes que hacer tus cosas. Claro, qué interesante, ¿no? Porque al final consideramos de que igual la marca por sí sola, por mucha marca que sea, por mucha empresa que sea, puede, o también consideramos de que el agente inmobiliario, sin eso también igual soy capaz, o soy el mismo, o tengo el mismo nivel de profesionalidad, que qué interesante es esa conexión, ¿no? De poder ser, que la marca esté representada por un equipo humano muy bueno, con los clientes, y a su vez ese equipo humano, que esté representada por una marca, una metodología, un sistema, y unas herramientas adecuadas. La marca la hace la gente, a ver, obviamente viene una marca antes, pero tú cuando estás en una empresa, cuando defiendes unos intereses, cuando tienes unas lealtades, tú tienes que ir con la camiseta, el naranja en este caso, y tienes que ir con tu camiseta naranja del equipo, y tienes que tirar, y sabes, y siempre digo, y hay una cosa que me queda cada vez más clara, a medida que más voy avanzando, e incluso cuando tomé la decisión de si entrar a formar parte de una inmobiliaria, o ir yo por independiente, solo vas más rápido, pero acompañado vas más lejos, y eso me parece fundamental, y la marca la hacen las gentes, y siempre digo lo mismo, Ferrari es un triste apellido, cuando montó la empresa, pero como que le vas a poner tu apellido, y hoy en día Ferrari quiere decir muchas cosas, a ti te dicen Ferrari, te sale velocidad, color rojo, glamour, obviamente lujo, y era un apellido, bueno, pues hay que trabajar para que lo que es la marca, a la gente le suene, y le salgan ciertas cosas, esa honestidad, esa agilidad, ese servicio impecable, con la documentación, ese acompañamiento, les tiene que salir eso. Claro que sí. Bueno Jorge, y no sé, alguna cosita más que quieras comentar, o... Aceros, agentes, inmobiliarios. acer, aceros, acero,